Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos. Dicen que usted es un auténtico gurú en esto de la tecnología de los ayuntamientos. ¿Es eso cierto? Bueno, no sé si la palabra es gurú. Lo que sí que puedo decir, como bien ha dicho usted en la presentación, es que llevo muchos años defendiendo esta idea, ¿no? Y ahora parece que, aunque sea por una causa un tanto desgraciada, pero ya todo el mundo empieza a verlo claro. O sea que, como mucho pionero, quizá. Porque es verdad, llevamos muchos años diciéndolo. Cuando hablamos de burocracia con la administración, todos nos imaginamos que estamos haciendo una cola, cogiendo número, llegando a una ventanilla y nos dicen, no, no, esto no es en esta ventanilla, le falta una póliza, tiene usted que traer una fotocopia. Y usted ve que tiene la fotocopiadora detrás, pero dice, no, no, aquí no hacemos fotocopias. Esto no cabe duda de que tiene que cambiar de alguna manera, ¿no? Bueno, ya ha cambiado en muchas administraciones. El problema de la administración española es que hay 8.135 ayuntamientos y luego, pues, infinidad de entidades públicas, las consellerías, el propio Estado, los ministerios. Problemas que hay tantas administraciones que podremos hablar de administración electrónica cuando todas lo sean. Pero, claro, no es lo mismo la agencia tributaria, que viene a cuento, ¿no?, el ejemplo porque todos estos días estamos presentando la declaración de la renta de forma telemática, pues que a lo mejor otro tipo de administración que está todavía en el siglo XIX. El problema es de que no ha dado el salto todavía, ¿no?, porque sí que hay buenos ejemplos de administración moderna, pero, por desgracia, todavía hay bastantes ejemplos de lo que usted está diciendo, ¿no?, devuelva usted mañana y de me falta un documento y, además, yo no le voy a hacer la fotocopia. ¿Cómo empezó usted a gestionar el cambio en este mundo informático de la administración? Pues, mire, yo llevo en la administración aproximadamente 21 años y, aunque ahora, pues, soy secretario de la administración local, que, como ustedes saben, pues es el funcionario, digamos, de rango más alto en un ayuntamiento, yo empecé por abajo, ¿no? Empecé, claro, enseguida uno se dio cuenta, sobre todo en esos finales de los 90, que la administración era muy mejorable. Realmente fue más una constatación de lo que no funcionaba que yo tuviera una vocación de la informática, o yo realmente soy licenciado en Derecho. Mucha gente me dice, claro, es que tú tienes esa doble vertiente jurídica y tecnológica. Digo, no, yo realmente soy licenciado en Derecho. Lo que pasa es que vi que el punto débil de la administración era la burocracia y, pues, desde mi rol, luego, evidentemente, cuando hemos podido tener más capacidad, ¿no?, desde el propio puesto de secretario general, pues, sí que hemos visto que la clave para mejorar el servicio público y esa burocracia, más que mejorarla, incluso eliminarla, era la administración electrónica. Lo electrónico ayuda muy mucho a esto, pero, ojo, que no es lo único porque la simplificación no es algo exactamente tecnológico, ¿no? Yo siempre digo que el mejor documento no es el electrónico, no es ni electrónico ni en papel. El mejor documento es el que no se pide, el que directamente se elimina y ya no vuelve a pedirse más al ciudadano. ¿Esta crisis del coronavirus que hemos vivido será el espaldarazo definitivo para el teletrabajo, por un lado, y para agilización de la administración en esa administración electrónica de la que usted habla? Sí, sin ninguna duda y, además, lo podemos afirmar a día de hoy, ya lo está siendo. Administraciones que decíamos antes que tenían un poco esa asignatura pendiente se han visto abocadas, como todas las personas, como todos los españoles, se han visto confinados y, evidentemente, había que trabajar, había que seguir sacando adelante los expedientes, pues pagando las facturas, todo lo que hace una administración. Entonces, se ha, de alguna manera, probado una especie de pseudo-teletrabajo bastante aceptable, pese a ser improvisado, que realmente no es el teletrabajo que debería ahora, a partir de ahora, implantarse, pero sí ha sido un teletrabajo, como digo, implantado por las circunstancias, evidentemente, de prisa y corriendo, pero la batalla psicológica está ganada. Es decir, después de tres meses, si hay algo que ha quedado demostrado, es que el trabajo de oficina, obviamente no hablo de policía o no hablo de, pues no sé, auxiliares de servicios sociales a domicilio, pero hay trabajo, mucho, la mayoría, de hecho, del trabajo de una administración es burocrático y es de oficina. Ese se puede realizar perfectamente mediante teletrabajo. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos la prueba de que eso es posible. Cuando acabe toda esta situación y ya no tengamos a los niños y, además, esté mejor organizado, mejor regulado y tengamos más medios, pues esto solo puede ir a mucho mejor. En esta crisis, más allá del horror de todas las muertes, más allá del sufrimiento que ha causado, en un artículo usted, parafraseando a Albert Einstein, decía eso de que las crisis son la mejor bendición para hombres y países puestos que permiten implantar progresos. Está claro que hace falta una crisis como esta para que acabemos de implementar algo que hace mucho tiempo que se viene reclamando, pero que en el día a día normal parece que éramos incapaces, ¿no? A ver, es triste decirlo, pero si no es por el coronavirus, en España la administración, como decía antes, parte de la administración seguiría sin dar este paso adelante a la modernización. Me preguntaba también, la pregunta anterior, aparte del teletrabajo, si las relaciones telemáticas, también por parte de los usuarios, se han activado. Pues claro que se han activado. Si uno está en casa confinado y no puede ir al ayuntamiento, no puede ir a su administración, como mínimo lo intenta. Y mucha gente se ha sorprendido de que cuando intenta presentar una instancia telemática, pues sí, la herramienta lo permite. Pero claro, todo esto, como dice el referán, a la fuerza a Orkan, ¿no? Y yo creo que si no hubiera sido por esto, hubiéramos ido, pues como siempre va la administración, un poco a paso de tortuga y, desgraciadamente y al mismo tiempo, afortunadamente, pues esto ha sido un impulso definitivo que yo entiendo que ya no tiene marcha atrás. ¿Por qué la burocracia ha sido siempre tan difícil y tan incómoda para el ciudadano? Porque es que, de verdad, hay veces que uno piensa que está hecha a propósito para molestar y para que sea complicada, ¿no le parece? Sí, eso viene de, digamos, de una etapa histórica en la que la administración no tenía ese sentido de servicio público, ¿no? O de facilitar las cosas al ciudadano. Era, pues, una administración fuerte. El ciudadano, de hecho, se le llamaba el súbdito, ¿no? Es una palabra casi medieval, el súbdito, el del súbdito del rey. Y todo lo que la administración pedía, el ciudadano religiosamente lo aceptaba. También la sociedad ha cambiado, la sociedad es más exigente. Ahora hay gente joven, evidentemente, el ciudadano también tiene una evolución cronológica, ¿no? Desde el punto de vista de los estratos de edades. Y yo no veo a una persona de 20 años que dentro de 10 tendrá 30 y será un adulto, ¿no? O sea un ciudadano que tendrá sus expedientes con la administración, yo no me lo imagino haciendo cola, ¿no? O sí, sin ninguna duda, ¿no? Claro, esto, me preguntaba antes cuántos años llevo y de dónde me venía esto. Imagínese hace 20 años decir que la administración será electrónica. Claro, uno parecía que estaba diciendo poco menos que una barbaridad. En 2020 es mucho más fácil defender esto. Pero incluso antes de la pandemia, ¿por qué? Porque ya tenemos ejemplos de administraciones totalmente electrónicas. El ayuntamiento de Alcira, por ejemplo, donde yo trabajo, es una administración totalmente electrónica. El ciudadano, por supuesto, puede acudir presencialmente al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no coge ningún papel del ciudadano, ni tampoco le exige ningún papel. Y la administración de puertas hacia adentro es totalmente electrónica. Y tampoco es un buen ejemplo o una buena práctica, pero tampoco es la única administración que es así. Por lo tanto, si ya hay administraciones, entidades públicas concretas que son electrónicas, lo único que tienen que hacer los demás es ponerse las pilas y también ser electrónicos porque se puede. Y entonces, si unos pueden, deberíamos poder todos, ¿no? Es una cuestión sobre todo de voluntad. No creo que haya problemas tecnológicos, porque hoy en día la tecnología existe. No creo que sea un proyecto caro, precisamente. De hecho, abarata. A partir de un corto o medio plazo obtiene siempre un retorno. Y luego, pues, no hay problemas legales porque la ley no solo lo permite, sino que incluso la ley invita y casi se puede decir que obliga, ¿no?, a que la administración sea electrónica. Con lo cual, estoy totalmente convencido de que en poco tiempo llegaremos a ese nivel. Lo que no le puedo decir ya es cuánto. Si va a ser un año o dos años, pero sí, la administración va a ser electrónica con toda seguridad. Pero será pronto, sin duda. Señora Monacito, usted tiene 4.000 o 5.000 lectores diarios en su blog. Está claro que usted, por lo menos, está generando adeptos, ¿no?, hacia esta nueva sociedad informatizada y de la comunicación. Sí, bueno, lo del blog, al principio surgió como una manera, ¿no?, de publicar contenidos, de difusión. Yo no sabía que eso podía tener el éxito que tiene ahora, porque 5.000 personas al día, la verdad es que son muchas. Y, bueno, también, para no defraudar, sí que es verdad que me he generado una especie de estilo políticamente incorrecto, obviamente, sin perder el rigor. Y, de alguna manera, sí que reivindico con fuerza todos estos temas que defiendo desde hace años. Y reconozco también que estoy aprovechando un poco la coyuntura en este momento para reivindicarlo con más fuerza que nunca, ¿no? Y, bueno, parece, sí, que la gente ya empieza a verlo y, después de tantos años, cada vez hay menos detractores. Bueno, y es verdad que es usted el cristiano Ronaldo de esto de la informática, que los clubes, o sea, los ayuntamientos, a usted se lo rifan. Ha estado ya en San Lorenzo de La Laguna, ha estado en el Consejo Insular de Ibiza, ha estado en el Ayuntamiento de Picaña, bueno, ahora está en Alcira. ¿Qué pasa? ¿El año que viene le ficha un club diferente? No, bueno, La Laguna es, por cierto, San Cristóbal, no San Lorenzo, pero... Eso es. No, yo básicamente estoy en el Ayuntamiento de Alcira. Lo que sí que es verdad que he hecho en los últimos años, porque, claro, usted imagínese que lo que todo el mundo quiere hacer en su organización, en este caso en el Ayuntamiento de Alcira, usted ya lo tiene hecho desde hace varios años. Entonces, claro, por un lado es una satisfacción y es un mérito tremendo del Ayuntamiento, por supuesto, no solo mío, sino del fantástico equipo que tengo, mis compañeros que son maravillosos, al final es un equipo, pero claro, sí que es verdad que de alguna manera queda un poco descompensado, como decía antes, que un Ayuntamiento esté tan bien y los otros estén tan mal, ¿no? Entonces, no es que me haya ido del Ayuntamiento, es que he utilizado una figura que tenemos los funcionarios, que es la comisión de servicios, que te permite irte un año. Tú no te vas de tu sitio, en realidad, lo que vas es en comisión de servicios por un año a otro sitio. Por ejemplo, el Consejo Insular de Ibiza fue 2017-2018, San Cristóbal de Laguna en 2019, y durante ese periodo intento ayudarles lo más posible a encarrilar ese proyecto y a compartir mi experiencia y mis conocimientos para poder ayudar a que otras administraciones, y no solo la mía, sean electrónicas. Pero realmente no es que trabaje en muchos sitios, es que tengo mi cuartel general, digamos, en el Ayuntamiento de Alcira, y luego, pues como nosotros, afortunadamente, estamos, la verdad es que muy bien, pues bueno, de vez en cuando me voy a otro sitio, no sé si lo voy a volver a hacer, porque la verdad es que cada vez me da más pereza, y ahora con lo del coronavirus, lo de trasladarme, pues no sé si lo haría, ¿no? Pero bueno, hemos utilizado esto de la comisión de servicios, y la verdad es que muy satisfecho porque me ha permitido aportar las mismas cosas en otros sitios, ¿no? Pero bueno, luego siempre al final acabo volviendo a Alcira, que es mi ayuntamiento y donde más a gusto también me siento. Pues enhorabuena al Ayuntamiento de Alcira, en Valencia, por ser pionero en este sentido, y don Víctor Albonacid, muchísimas gracias por difundir ese conocimiento a todos los ayuntamientos, ojalá llegue a los más de 8.000 de toda España, porque a fin de cuentas será un beneficio no solamente para la Administración, sino para todos nosotros, para los ciudadanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.